muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy su amigo vir estamos otro capítulo más de genshin impact y el día de hoy pues bueno vamos a hablar un poquito de la 5.1 que nos puede traer la 5.1 y que vamos a esperar primero que nada el personaje si lo nén vale el acto 3 y 4 de natlan algunos eventos como el sapserus festival que me imagino que ha de ser el de el de hay sumeru vale porque ya hemos tenido otros festivales vale la contienda tides que es un evento normal de versión el flojisto catch flojisto me imagino que es un evento dentro de natlan nuevo el reminiscencia régimen me imagino que ha de ser algún evento de pelear contra enemigos y al parecer viene alguien interesante que al menos yo no me lo esperaba yo creo que nadie se lo esperaba en esta versión pero al parecer vendrá liven recuerden que cada vez que llega liven al parecer nos trae información de la próxima región normalmente liven aparecen a 4.5 4.7 en alguna de esas versiones ya cuando pasamos la historia por general de lado de la versión no sé qué carajo hará liven ahorita supongo que nos liberará alguna información medio rara yo que sé pero bueno creo que sería uno de los contenidos más interesantes de leer por los pequeños pedacitos que nos comenta el personaje siempre de cada otra de otra nación bien los ecos cosméticos esos ecos cosméticos recuerden que son los del cómo se llaman del teatro fantasía que son las cositas esas que le salen en la espalda recuerden que ya nos dieron el de yin nos dieron el de el de diluc nos dieron el de ninguan y nos dieron no acuerdo cuál es otro entonces se van a añadir a esos al parecer el de songly y que king no te sé que songly es uno de los personajes más jugables del juego y valdría la pena conseguirlo si es que ya usted tiene bastante amistad yo no creo que nadie a esta altura no tenga amistad disco en songly pero bueno podría ser para que los suban va a aparecer alguien que se llama ifa que no sabemos quién sea que podría ser jugable a lo mejor es un nuevo personaje de cuatro estrellas supongo o a lo mejor no va a aparecer expalanque este ya había sonado este nombre mucho 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 antes de las versiones 5.0 pero no se ha salido hasta ahorita al parecer su primera presión va a ser en la 5.1 y tendrá cierta cuestión dentro de la historia no parece ser jugable pues ya recuerden que se comentaba que iba a tener cierta parte en historia no quiero espoilearlo vale pero iba a tener cierta parte importante en historia y tendría algo que ver con precisamente el araconte y el lores pero bueno por ahí lo voy a dejar no voy a meterme más en ese rollo además de eso en la 5.1 probablemente vamos a tener vamos a tener una pequeña jugabilidad como a wicca pero no sabemos qué rollo con ella vale no voy a leer más porque tampoco quiero que se puede leer no creo que vayamos a tener sus habilidades de paso pero pues ahí está el orden de los próximos personajes después de silonen parece ser que vendrá después chasca 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 y olorón ma wicca y citlali tomando en cuenta este orden probablemente chasca venga en la 5.2 junto con olorón o puede que olorón sea de nivel 4 no lo sabemos tampoco y pueda terminar viendo con ma wicca aunque se ha dicho también que en la 5.3 probablemente vengan 25 estrellas y probablemente sean ma wicca y olorón porque citlali si recuerdan en otras versiones anteriores de vídeos que he hecho comentaban que probablemente ella vendría hasta la 5.4 5.3 probablemente así que no sabemos todavía pero ya veremos recuerden que citlali es la de color rosadito por si la buscan en el trailer de natland lorón es el que aparece con capitán al fin hasta lo último del vídeo y chasca pues ya la conocimos en la 5.0 aunque también aparece en el vídeo que es la que tiene el sombrerito de vaquero vale algunos dicen pirata otro vaquero bien qué más qué más ah bueno se comenta también que citlali probablemente sea el catalizador esto ya se veía venir porque en la historia de la 5.0 hablan bastantillo de ella y dan a entender que la persona que manipula un catalizador entre comillas en algún apartado no recuerdo dónde lo dicen pero sí recuerdo que por ahí me pareció una parte lo de olorón se veía venir yo desde lejos les dije que probablemente sería arquero por la forma de vestir normalmente es el tipo de arquero de la edad media vale es el tipo de vestimenta de arquero de edad media por muchos otros juegos que he jugado pues ya os había comentado que probablemente terminaría siendo arquero precisamente la capa que usan es para esconder su barco en ese tiempo así se hacía escondía el arco para que la gente no vieran que lo tenía de todos modos puede ser o no cambiar estos valores recuerden que al final es pre información que va saliendo por ahí también tenemos no lo voy a mostrar en vídeo porque eso probablemente si me lo van en que lo iba a hacer pero no donde vamos a tener una mejora vale para la mejora de armas recuerden que dentro del apartado de armas esto no esto puede que no vengan a 5.1 así que aclaró por si piensan que va a ser segundo donde vamos a poder directamente para forjar un arma vamos a poder subirla directamente es decir que en vez de ir pasito a pasito aquí por ejemplo ascendiendo la subiendo la pues ya nos van a dar una tabla similar a como hacen ahorita con con otro tipo de subida de personajes por ejemplo para subir el personaje nos pedía por ejemplo los materiales pues ahora nos va a pedir los materiales y todo lo necesario para subirlo de un tirón hasta el nivel más alto lo cual pues bueno va a facilitar el que farmemos todo de golpe aquellos que nos dedicamos a crear personajes y a bulls y chuchería y media que queremos tener personajes prelistos ya apenas salga el personaje para poder enseñárselo a ustedes pues nos va a facilitar ese trabajo para quien quiera farmear todo antes de que salga por ejemplo no sé si lo en en el caso de su arma porque esto es para las armas pues pueda farmear todo lo que necesite el arma y nada más deje lo que vaya a salir en la versión en la que salga sin un y ya directamente puff lo suba a nivel 90 de golpe con lo cual bien por mi joyo para ahorrar tiempo en ese sentido vale creo que me faltaba algo por aquí eso no vale y a no a ver si hay también a futuro nos comentan que probablemente van a agregar una mejora y ojo con esto en la cual personas que a lo mejor hayan empezado en una región por un amigo por una novia por un compañero porque bueno su streamer preferido estaba en esa región y usted fue a crear su cuenta ya precisamente para participar con él pues parece que mi joyo va a querer implementar una nueva mejora de transferencia la cual básicamente van a transferir tu cuenta de una región a otra pero pero en lo que ocurre esa transferencia te van a banear no se sabe cuántos días va a tardar esto supongo que tardará una semana más o menos mínimo si son dos días a toda madre si es una semana creo que es válido y ya más de un mes yo creo que ya no no sería lo correcto vale con lo cual pues bueno mientras en ese tiempo transfieren tu cuenta de una región a otra llámese por ejemplo de europa a américa o de américa a europa o cualquiera de las otras pues van a banear tu cuenta mientras la transfieren no es un baneo como tal le llaman baneo aquí al comentario pero no es un baneo me imagino que es quitarte el acceso a esa cuenta porque precisamente como están transfiriendo los datos y tú estás queriendo entrar va a generar errores dentro del servidor así que precisamente por esa razón puede que le llamen ellos baneo pero realmente no es un baneo es un quitarte el acceso a la cuenta para que puedas entrar te mandarán me imagino un correo donde te digan tu cuenta ha sido transferida de una región a otra y terminarás sacando pues bueno ventaja para ponerte en una región donde tengas mejor y puedas jugar de mucho mejor manera bien hasta ahí creo que es el apartado bueno hasta ahí yo creo que es lo que podía avisarles de la 5.1 espero haya servido esta información para aquellos que se vayan preparando como yo que vayan viendo información y quieran por cierto también van a regalar una candas que no lo dije es lo último en el festival van a regalar una candas ya mi joyo se está volviendo costumbre está regalando personajes de dientes y sin letras con lo cual está bien si bien candas no es de los mejores personajes del juego aquí le dan pan que llore vale van acumulando personajes para que bueno vayan probando tomando cuentas a lo mejor forma algún equipo nuevo que pueda llegar a funcionar con ella no lo sabemos así que por lo pronto aquí le dan a caballo regalado no se le mire el colmillo yo soy bien me despido y nos vemos en la próxima un fuerte beso un abrazo y bye